Padre nuestro, anticomunista. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Enmendamos esta oración, en nombre del pueblo cubano. Escucha nuestra oración. Ayúdanos, a librarnos de esta dictadura. Pero esta vez, queremos que en vez de reblandecer nuestras voces, las hagas más potentes. Tan potente que nuestros enemigos queden sordos y no se puedan escuchar entre ellos. Provénos de los medios para poder lograrlo. Padre, convierte esa sordera en un gen, que lo hereden sus futuros hijos. Te pedimos Señor, que endurezcas nuestros corazones para con nuestros enemigos. Te pedimos, que nos libre por un tiempo, de la piedad para con ellos. Tal como ellos no muestran la piedad para sus prójimos. Padre, escucha nuestra oración. Padre, condena los con sequías, y al hambre. Te lo pedimos para aquellos, que han hecho padecer a sus pueblos. Dale al pueblo las fuerzas y los medios para justiciarlos. Te pedimos que los maldigas, y maldigas aquellos gobiernos que les ayudan. Te pedimos Padre, que les envíes ciclones, tormentas, inundaciones, sequías y plagas. Padre, te pedimos que desde el sol les llegue una tormenta radioeléctrica. Padre, si es demasiado, permite, simulemos un pequeño sol en la tierra. Padre, escucha nuestras súplicas. Padre, te pedimos que esos gobiernos que apoyan dictaduras, no sean reelegidos. Te pedimos, que después de caer de sus pedestales, sufran como sufrió el pueblo. Te pedimos Padre, que nos permitas encerrarlos en las mismas mazmorras, que nos encerraron. Padre, te pedimos, dale al pueblo sabiduría. No permitas, que sigan otros caudillos, que pretendan suplantarte. Padre mío, que estás en los cielos. Envíanos una señal, y mata al menos un dictador, con unos de tus rayos de la muerte. Padre, te pedimos que te olvides de perdonar a los ofensores. Provócales las mismas enfermedades que ellos provocan. Padre, provócale más. Porque es mucho el mal que han provocado. Padre, provee al pueblo, del valor que necesita para sacudirse de los que los humillan. Padre, permite, que nuestros corazones sean tan duros. Que podamos humillarles de la misma manera que ellos lo han hecho. Padre, no te pedimos excesos. Te pedimos el justo castigo. Te pedimos igualdad de respuestas. Te pedimos poder devolver las bofetadas que nos han propinado. Te pedimos, Padre, un último intento. Te pedimos, que ellos escuchen estas plegarias y se atemoricen. Te pedimos, que destruyas al Satanás que llevan dentro. Te pedimos, Padre, que lo hagas tú. Te pedimos sean, eliminados por tu mediación. No permitas, que Satanás nos habite, y la violencia termine por reinar en nuestra patria. Sabemos, que esto está reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos. Haz que recuerden, que está, entre nuestros justos derechos. El derecho a la rebelión armada. Padre, hazle saber a los gobiernos, que con su silencio, apoyan a la dictadura. Que esto los convierte en cómplices. Padre, hazle saber, que si nos rebelamos, usaremos las armas apropiadas. Recuérdales que hubo un futuro, y sabemos que las guerras del mañana. No serán igual que a las del ayer. Que no somos imbéciles, aunque ellos se lo crean. Recuérdales que podemos cambiar nuestras estrategias. Recuérdales que ellos son tan humanos como nosotros. Recuérdales, que son tan vulnerables como nosotros. Recuérdales, que ellos o sus hijos, o los hijos de sus hijos, podrían sufrir como nosotros. Padre, danos hoy el pan que merecemos. Permite que podamos, sembrar nuestro trigo, y hacer nuestro pan, con nuestras manos. Padre, somos capaces de producir y educar nuestros hijos, a nuestra manera. Padre, mata a esos impostores. Padre, que estás en el cielo, escucha nuestras súplicas. Líbranos de esos que quieren tomar tu papel. Padre, líbranos de los ladrones, que se han apoderado de los bienes del pueblo. Padre, líbranos, del militarismo comunista. Haz que exploten sus arsenales. Haz que sus oficiales se enfermen y mueran de violentas enfermedades. Protege a los soldados. Son hijos del pueblo. No permitas, que sus manos, se manchen, con la sangre del pueblo. Padre, haz que se pongan del lado del pueblo. Padre, haz que el pueblo identifique a sus verdaderos verdugos. Padre, haz que el pueblo, rechace, a los que los compulsan contra los que reclaman sus derechos. Padre, haz que los odiosos miembros de la seguridad del Estado comunista, pierdan piernas y brazos. Padre, haz que sus ojos dejen de ver. Padre, haz que sus lenguas se pudran de cáncer. Danos, permiso temporal para ofender a los que nos han ofendido. Padre mío, que estás en los cielos. Permítales leer, y reírse de este Padre nuestro. Te lo pedimos Señor. Permíteles reírse, hasta la mueca final. Y que su final, sea lento y doloroso, tal como las culpas que cargan. Oculta sus caras mortuorias del pueblo. Y llévatelos directamente al infierno. Padre nuestro, que estás en el cielo. Libra a la humanidad, y a mi Cuba de todo mal. Amén.